En su conferencia mañanera de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que las autoridades federales investigan a los directivos involucrados en el saqueo a petróleos mexicanos, entre ellos el general brigadier Eduardo León Travitz, ex jefe de la Subdirección de Salvaguarda Estratégica de Pemex. ¿Quién es el general Eduardo León Travitz? En noviembre del 2012 hubo molestias al interior del ejército durante los días de promoción y ascensos debido a que un caso revivió el concepto de «generales de dedo», es decir, los que ascendían a ese grado por favoritismo. El caso que lo ilustró era el del entonces coronel de infantería Eduardo León Travitz, un oficial que desde el año 2010 tenía una licencia especial, fuera del ejército, para desempeñarse como escolta del entonces gobernador del Estado de México, el priista Enrique Peña Nieto. La irritación de los oficiales, en su mayoría con rango de coronel, fue porque a León Travitz se le había concedido el ascenso fuera de servicio en filas, como ayudante de políticos, lo que demeritaba el esfuerzo y dedicación de muchos otros que no ascendieron tras reunir méritos en distintas misiones en terreno. Miembro de la generación 1986 del Colegio Militar, con muy poca experiencia en el mando de tropas en campo, León Travitz había tenido su último ascenso en 2008 al rango de coronel, después de más de un sexenio de servicio en el Estado Mayor Presidencial, EMP. Cuando en diciembre del 2012 Peña Nieto asumió la presidencia de la República, en el medio militar llamó la atención que León Travitz quedara fuera del EMP. Lo que generó suspicacias fue que a cambio quedó al frente de la Gerencia de Servicios de Seguridad Física de Pemex. En marzo del 2014, por aprobación del Consejo de Administración de la Paraestatal, fue nombrado titular de la recién creada Subdirección de Salvaguarda Estratégica en la empresa. Pese a que tenía poca experiencia militar, estuvo en la Escuela Superior de Guerra en 1994, año del levantamiento zapatistas, donde se graduó como oficial de Estado Mayor. Después, hizo la maestría en Seguridad Nacional en el Centro de Estudios Superiores Navales, CESNAF. Sin embargo, su tiempo de servicio en filas es de los más exiguos para ostentar el grado militar que le fue otorgado por servir de escolta del entonces gobernador mexiquense Peña Nieto. ¿Entérate sociedad hay desabasto de gasolina en la CDMX? Esto es lo que sabemos. Sociedad Operativo en Pemex no calculó desabasto.